Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que vean Bienvenidos a Battlefield 3, bienvenidos a Cruz del Sena, bienvenidos a París en la ciudad del amor Vamos a echar unas partidas de salto y vamos a pasarlo bien, vamos a ello Madre mía, no sé ni por dónde entrar a esta gente Tenemos uno justamente aquí arriba Eh, y aquí ha pasado un enemigo ¿Dónde vas, optimista? ¡Ja! Y el que está detrás, todo blandito, venga arriba ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a conseguir sacarte de esa ¡No dejes de luchar! ¡No te rindas! ¡Se ha rendido, maldita sea! ¡Se ha rendido! Pues no puedo ser ¡Tu equipo ha perdido! Pues claro Estoy detrás de la fuente, me pareció verle en el radar Hay dos, de hecho Están ahí tirando misilitos Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, había una familia ahí ¡No me mate, maldita sea, señor! ¡Que iba a matar a otro! ¡Y este, pero qué haces ahí, señor! ¡Madre mía, qué susto me has dado! ¡Casi me da un infarto, joder! ¡Arriba, Johnny! ¡Maldita sea! ¿Qué te creas? Que por subirte y arriba echarte la siesta no te íbamos a ver ¡Buena, buena, muy buena, tío! Me acaba de revivir Y nuestra patulla Acaba de evitar que Que nos pongan la bomba Más o menos Esa podría ser la historia oficial ¡Cojuna! ¿Qué coño hay ahí, tío? ¡Es un nido Pokémon! ¡Jajajaja! ¡Uf! ¡Esto se pone peliagudo, chicos! ¡Por favor! ¡Que me incineren! ¡Maldita sea! Han conseguido Nada, nada, nada Han conseguido colocarnos la bomba Y han sacado nuestra patrulla de allí Y no tenemos absolutamente nada que hacer A no ser que haya alguien dentro ya A nosotros no nos daría tiempo ni a llegar O sea que Nada, el enemigo ha tomado la base Pues me jode porque La tenemos bastante controladilla Venga, arriba, Billy ¡Maldita sea! ¡Que me dan en la boca! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! Nos hace falta, claro que sí Y hay que revivirle de nuevo Vale, vale, buena Cuidado Buena Tiramos otra vez la mercromina ¡Eso es, eso es, cabrones! ¡A pillar! Eso sí, nos van a venir ahora por la derecha, seguramente Ahora seguramente nos vengan por aquí, por detrás Y de hecho va a venir el LAV O sea, es cuestión de tiempo, ahí le tienes Ahí le tienes Lo que pasa es que tiene bombas o algo delante No sé qué cojones tiene Me voy a meter aquí, eh Sea lo que sea Va a ser mejor Que meterte con el LAV Ha sido un suicidio con estilo Sal de aquí, sal de aquí No me dejes aquí ¡Vamos, mierda! ¿Cuántos hay allí? Ni los veo Cuidado, la granada Cuidado, te vas a hacer daño ¡Fenómeno! Anda, pero si es el John Mankovich Es coleguilla Vamos a apagar el láser Y... Voy a marcar a los enemigos que pueda Los vamos a marcar ¡Márcalo, maldita sea! ¿Por qué no lo marca? Vale Vamos a intentar aguantar aquí hasta que reaparezca el LAV enemigo Y se lo robamos ¡Y ya está, maldita sea! LAV robadito Y listo Y se lo vamos a dejar por aquí a los ingenieros A mí se me da bien robarlo A mí lo de pilotarlo luego ya es otro gantar ¡Toma! ¡Te lo regalo! ¡Es para ti! ¡Te lo regalo! ¡Es tuyo, ingeniero! ¡Dale caña! ¡Es vuestro! ¡Es vuestro, chicos! ¡Vamos! ¡Hacedos con él! ¡Eso es! ¡Hazte con todos, Pokémon! ¡El LAV es el 143! ¡Arriba! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! A mí se me da mejor ir a pie, joder Así hago kilómetros y eclosionan los huevos ¡Madre mía! Tengo que dejar el Pokémon A ver, que ahí hay uno de los malos Le he visto Y aquí hay otro ¡Por Dios! Uy, pensaba que por aquí podía entrar ¡Vamos! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No en mi turno! A ver, tenemos ahí un aliado muerto Por tanto, vamos a hacer labores de enfermería ¡Arriba! ¡Mike, maldita sea! Eso es que a lo mejor están intentando cruzar Efectivamente, por ahí va uno Por ahí va uno Directito al infierno Y por ahí va otro Te quedas quieto y eres una torreta móvil Con este arma, joder Claro que sí Y a ver, cuidadito Porque ahora vendrán por ahí arriba, claro Por ahí va uno Y vamos a ver si le damos matar ¡Al segundo! ¡Maldita sea! Nos ha pillado con la M16 Y nos ha, vamos Nos ha despachado ¿Pero qué cojones está pasando aquí? ¡Maldita sea! ¡Nos quedan ocho tickets! ¡Vamos, vamos, vamos! Como se nota que estamos en la Vernus, eh Cuando empiezan a caer así los pedrolos de las paredes Venga, buena, buena, buena Aquí había un aliado para revivir, pero Ha sido sacrificado en Por el equipo Por el equipo A ver, ahí, quédate ahí Exactamente Madre mía, es cómo va esto de cadera Cómo va esto de cadera, por Dios Venga, vamos ¡Cuatro tickets! ¡Que lo tenemos, chicos! ¡Al suelo! ¡Cuerpo a tierra! ¡Que disparan a matar! ¡Hijos de puta! A ver si los fichamos Están aquí en el edificio Pero no los ficho Bueno, no ha sido suficiente No ha sido necesario, mejor dicho Tu equipo ha ganado Pues claro que sí, joder No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hoy ha ocurrido al revés Hoy, hoy he terminado de hacer la carga Y tenemos una bomba colocada ¡Por Dios! Esto, esto merece No, no sé Merece un aplauso Ya está, suficiente Mierda, me la estoy jugando mucho Me la estoy jugando mucho Y he muerto fuera de la zona Me cago en la leche, Merche Mierda, me he bugueado Me he quedado fuera de zona No veo nada Estoy todo bugueado Madre mía, madafaga Los chetos Los chetos Esto suele pasar Es un bug que Tienen más años que el sol Y ocurre porque Porque mueres fuera de la zona Y te reaniman Estando fuera de zona Entonces, pues te quedas así Te quedas así hasta que sales Y vuelves a entrar otra vez de zona O sea que hasta que no salgamos de zona Y volvamos a entrar Oh, por otro lado Muramos finalmente Por cierto, estoy viendo ahí un sniper Lo que pasa es que estoy sin munición Joder, es que estoy sin munición Ya está A ver, dame la clase No sé, no sé ni qué ¿Qué llevas? ¿Qué he cogido del suelo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué coño has cogido del suelo, mada? Ven aquí anda Madre mía, qué dramático todo En blanco y negro Es como más drama Por favor, quiero morir finalmente Una muerte blanca Otra más a la cuenta Maldita sea ¿Tu equipo ha ganado? Pues claro que sí, joder Vamos chicos Maldita sea Vamos, vamos, vamos Uno menos por aquí Hay que ir a revivir a esos chavales Arriba Mike Opale Madre mía Ese se ha ido calentito ¿Y este qué hace ahí? Mochote Mochote, muy buena Y ahora Roseamos aquí Fuertemente Con todo el espíritu Muérete Maldita sea Eso es Maldita sea No, me han dado ¡Ah! Me desangro Necesito un médico Gracias, gracias Tío Arriba Billy Vamos Hay que defender este maldito objetivo Esos malditos charlays No lo conseguirán nunca Por ahí tenemos Una medidita de médico Médicos con frontera Ya sabéis que tenemos limitaciones Somos gente un poco imbécil Y por ello pues Nos dan medallitas Madre mía Vaya hostia Ha pegado aquello ¿Qué te pasa, hombre? Te pesaba algo Por eso estabas en el suelo Te pesaba No te podías levantar Madre mía A mí sí que me pesaba algo ¡Ja! La dignidad Vamos ahí Todos para adentro Mira como cucarachas Madre mía ¿Cuánto se ha hecho? Vamos, vamos No, no, no Espérate Ahora, ahora, ahora Ahora es el momento Ahora es el puto momento Maldita sea Vamos Mierda, mierda Pues nada Tenemos las dos bombas colocadas Así que esto está siendo Pues un poquito Un poquito abuso También os lo tengo que reconocer Que esto está siendo Un poquito abuso Pero bueno, oye Hay días en los que me toca pillar Y días en los que me toca estar En el lado de los que pillan ¿No? Pues vamos a disfrutar hoy ¿No? ¿O qué? ¿O qué? Bueno, en realidad Si me fuese a quedar más Porque no me pienso quedar mucho más jugando Yo llevo como una horita jugando Me... Va, salte de aquí Salte de aquí Que ya hemos tenido bastante Con el bug de antes Si me fuese a quedar un poquito más Pues me cambiaré de equipo Pero no me voy a cambiar de equipo Para perder e irme ¿No? Ya aprovecho Me quedo con la victoria Y me voy a la cama Arriba, arriba, arriba Eso es Uno menos Arriba Arriba Eso es Otro menos Vamos Vamos Ahí están Ahí están Y queda otro allí Mierda la granada Somos amigos Somos amigos Vamos, vamos, vamos Que nos queda una base Una base para la gloria Vamos A tope A tope A tope va este arma Que va Vamos Retrocedemos Limpiamos un poquito La parte Posterior Vamos a ver si nos hacemos Con ese último No sé quién está tirando Uno, creo que lo están tirando Los defensores Lo cual creo que es de las cosas Más estúpidas que he visto en mi vida Vale, pues El que hubiese por aquí O está muerto O ha retrocedido tanto Que Ni merece la pena Volver a por él Vamos Billy Mike McGregor Todos Los necesitamos a todos Defendamos este objetivo Ahí hay alguien que quiere morir Y lo ha conseguido Ha obtenido su meta Vamos, vamos ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿De dónde coño acaba de salir? ¿De una puta alcantarilla? Puta granada Puta granada Vamos a salir A hacernos los héroes Es totalmente innecesario Sí Pero Aquí estamos Y ya está Y tu equipo ha ganado Y me voy a capturar el Pokémon Adiós crew Chau ¡Gracias!